Tiene el uso de la palabra el legislador Vicente Tallano. Gracias, señora Presidente encargada de dirigir la sesión. Creo que debemos reconocer el trabajo de la Comisión y el hecho de que el día de hoy estemos discutiendo esta temática y por qué. Hoy atravesamos una compleja crisis en materia de inseguridad y para generar resultados no hay otro camino que encauzar una verdadera política pública en materia de seguridad. Y el tener una verdadera política pública en materia de seguridad implica la participación de varios actores. Actores como las empresas de seguridad privada y por qué. Hoy es claro que hablando de números de efectivos, las compañías de seguridad privada cuentan con un número superior a 75 mil personas y se estima que hay 75 mil personas más capacitadas para poder ejercer esta labor. Y si este número lo comparamos con el número de efectivos policiales, encontramos que llegamos a 60 mil policías y a un número de alrededor de 44 mil efectivos de la fuerza militar. Por lo tanto, es importante contar dentro de un sistema y de una verdadera política pública con la participación de las empresas de seguridad privada. Y esta ley da un paso importante porque la ley vigente aprobada en el año 2003, lo que hizo fue regular la prestación de un servicio. Y fue concebida esta actividad desde la óptica de la prestación de un servicio. Y la ley que hoy estamos discutiendo en el segundo debate nos está presentando un sistema integral y eso es lo correcto, porque este sistema está normando desde la constitución, la participación, la capacitación, el aval y todo aquello que tiene que darse para que las empresas de seguridad privada puedan realizar un trabajo, y reitero, puedan sumarse a la política pública de combate a la delincuencia. Y otro punto y otro hito importante que establece esta ley es que precisamente se está resolviendo un lamentable problema que se da en la práctica y este en el ámbito laboral, en cuanto al abuso, a la explotación y a la precarización de quienes están realizando este oficio. Y sin duda alguna esto es importante porque no solo se está ratificando la obligatoriedad y la necesidad de que la remuneración sea claramente establecida en función de las tablas sectoriales, sino que ahora sí, de manera real, a través de la cuenta que se está proponiendo, vamos a contar con un mecanismo de control eficaz, porque se está eliminando esa práctica muy común en este medio del pago en efectivo a quien realiza la labor de guardia de seguridad y obviamente con ello se estaba abriendo la puerta a conjugar derechos ante la inexistencia de un contrato y ante la falta, obviamente, de afiliación a la seguridad social. Una temática importante al construir este sistema y que creo que debe ser considerado por el proponente y por la comisión en este sentido es que en el artículo número 7, cuando claramente se definen quiénes son los integrantes del sistema, encontramos el ente rector, la policía nacional, el Ministerio de Defensa Nacional, pero hay un tema importante que está quedando en el aire y es que debemos establecer la obligatoriedad de que exista una única base de datos y conjunta, porque cada una de estas instituciones tiene un sistema de bases de datos distintos. Vamos al registro de las compañías en cuanto al régimen de economía popular y solidaria del que se habla en la ley, vamos al registro que tiene la superintendencia de compañías, vamos también a lo que pasa con la autoridad de control de armas. Entonces, es necesario y precisamente por la portabilidad de las armas que este sistema disponga la obligatoriedad de una base de datos cruzada que nos permita poder tener la data al día, porque esto es vital para el funcionamiento de las instituciones públicas que utilizan armas, de la fuerza pública y en este caso también de las empresas de seguridad privada. Entonces, es importantísimo este particular y sugiero que sea discutido porque es posible incorporarlo. Ahora, hay una discusión importante en cuanto al alcance de la disposición reformatoria sexta de esta ley. Y es importante decir algo, la disposición reformatoria sexta de la ley está reformando al Código Orgánico Integral Penal puntualmente en cuanto a la legítima defensa. Y este tema, sin duda alguna, tiene que ser observado con bastante detenimiento ¿y por qué? Partamos del principio de que en derecho público y entiéndase en derecho penal no cabe una interpretación subjetiva y menos aún darle un alcance a un tipo penal o a una normativa de exclusión de antijuricidad como específicamente es precisamente la legítima defensa porque en nuestra legislación el alcance del artículo 33 del COIP que regula o describe la legítima defensa es una causa de justificación de la antijuricidad, es decir, de que una persona no es responsable por un hecho que está tipificado en la legislación penal. Y esta disposición reformatoria sexta lo que está haciendo en cuanto al numeral primero del artículo 33 del COIP que al referirse a la legítima defensa y me permito leerlo, dice existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho propio o ajeno siempre y cuando concurran los siguientes requisitos. El COIP dice agresión actual y legítima necesidad racional de la defensa y falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho pero aquí en esta ley se está proponiendo reformar el alcance al numeral primero y se señala y la propuesta dice agresión actual y legítima o peligro inminente que amenace la vida o la integridad física. Y en este sentido yo tengo un reparo en cuanto a este alcance de peligro inminente que amenace la vida. ¿Y por qué? Porque si lo vamos a poner en la legislación tenemos que claramente establecer los parámetros para considerar qué puede ser un peligro inminente porque si no estamos reformando el tipo penal de manera abierta. Primero prohibido por los propios principios de nuestro sistema penal por sentencias de la Corte Nacional de Justicia y por varios pronunciamientos en cuanto a la seguridad jurídica que ha generado nuestra Corte Constitucional. Entonces a mí sí me preocupa que quede abierto el tema del peligro inminente. Sí, y muchos me dirán que en la práctica probablemente sea necesario y alguien ponía un ejemplo de que si un guardia de seguridad ve ingresando por esa puerta alguien con un arma y eso ya puede ser considerado como un peligro inminente. Casuísticamente podría ser, pero para la legislación ecuatoriana y para aplicar las reglas legítimas de defensa esa persona tiene que atentar contra la vida del otro y el mismo artículo está estableciendo un principio claro de proporcionalidad y de racionalidad. Entonces aquí estaríamos contraviniendo a mi juicio ese principio cuando estamos dejando el tipo abierto y hablamos del peligro inminente. Así es que creo que es importante que consideremos este particular. Yo escucho una intervención y obviamente no lo hago esta precisión con el ánimo de discrepar. Si en duda alguna preocupa que las cárceles estén llenas de guardias de seguridad o menos aún que los policías como muchos de ellos hoy están enfrentando procesamientos porque utilizaron su arma de dotación en algún momento, ya esta asamblea legisló en ese sentido y hay un tema claro que lamentablemente no está pasando y allí es cuando obviamente nosotros tenemos que ser claros. No es que no existe garantía. Si existe garantía primero porque la institución del uso legítimo de la fuerza está claramente ya arreglado y simplemente pasaba por la aplicación del principio de la favorabilidad. Quien ha sido procesado desde el pasado y no existía esa norma y esa norma existe puede aplicar en su defensa y invocarla y con eso tiene que quedar esculpado. Entonces, ¿por qué hago esta precisión? Porque al hacer mi punto jurídico, que es estrictamente jurídico en cuanto al alcance de la legítima defensa, algunos podrían pensar que si esto no está allí, los guardias de seguridad privada al utilizar su arma van a ir presos y no necesariamente es allí. Ahora, yo creo que es una decisión que tendrá que tomar el Pleno. Reitero, es importantísimo el hecho de que hoy estemos discutiendo esta temática. Lo dijo Sofía Sánchez, el país quiere resultados en materia de seguridad y sin duda alguna este es un aporte, porque cuando el gobierno central ejecute y nos dé a conocer su política pública en materia de seguridad, esto que hoy la Asamblea está discutiendo y que seguramente va a aprobar está generando un insumo valiosísimo. No es cosa menor el hablar de 65 mil efectivos que estén debidamente certificados y yo debo rescatar la claridad con la que el capítulo de la capacitación y la formación continua ha sido tratado en esta ley. Esto es lo correcto. Esto crea un sistema y de manera adecuada está llevando a la profesionalización del ejercicio de esta actividad y por lo tanto que los centros públicos, como ahora se lo está estableciendo la ley, y privados de capacitación cumplan con requisitos rigurosos, sin duda alguna van a ser un aporte y van a ser un insumo para que dentro de esa política de seguridad los guardias puedan actuar desde la prevención y también desde la alerta en el caso de los delitos. Y finalmente, un tema importante, compañeras y compañeros asambleístas, esta ley necesariamente tiene que ser reglamentada por quien tenga la competencia, porque hay algunos particulares que propiamente tienen que ir a ser reglamentados, pero debemos ejercer una fiscalización responsable de esta ley para que precisamente los encargados y definidos en el artículo 7 de esta ley y que forman parte del sistema de seguridad, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía, hagan su trabajo y el seguimiento permanente, porque hay algo que en la práctica se está dando y obviamente este control va a impedir que las empresas de seguridad de papel sean utilizadas o estén a disposición de grupos de delincuencia organizadas. Y es que es importantísimo decirlo, porque lamentablemente eso está pasando. Por lo tanto, el control es fundamental, es fundamental en ese sentido y eso tiene que ser parte y tiene que ser labor también de la competencia de fiscalización. Bueno, hasta allí mis precisiones, señora Presidenta, compañeros asambleístas. Gracias.